Hola, 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 buen lunes para todos, comenzamos una nueva semanita aquí en la cocina de Fuso al mediodía con ellos, con Lucas Galán López Oloforti, que les habla Emi Sánchez, bienvenida. ¿Cómo les va? Buen día, buen día, buen inicio de semana, lunes, acá estamos 8 de junio clavadito, iniciando acá una semana que va a ser calorcito, así que estamos en otoño, pero raro, como todos estos últimos otoños e inviernos, raritos. ¿Cómo les va, Laura López? Ay, a mí me va muy bien, me encantó la presentación de Emi, ¿eh? Sí, me encanta. Sí, estuvo muy bien, muy pulpa. Oye, es que los vi tan alegres y estoy saludando a la cámara que digo, les tengo que mencionar. Sí, muy bien, Emilia Sánchez. Sí, bueno, antes que nada, feliz día atrasado para hacer mis acompañantes acá, mis compañeras, sí, de Fuso al mediodía, periodista a las ambas dos. Gracias, gracias. La señora, ¿cuál es el título? Mío. Sí. Licenciada en Comunicación Social y Periodista. Ahí está. Licenciada en Comunicación Social y Periodista y Locutora. Y Locutora. Laura también. La otra también. Bueno, así que nos ponen el gris. Mira, paja, ¿qué voy a dar a vos? O sea, las tengo que saludar. Para el día del locutor. El mes que viene es el día del locutor. El mes que viene y para el día del periodista. 3 de julio. Encerco, por suerte, se ha feito, entonces no tuve que hacer fiesta. Sí, Zapata que cayó domingo. Cayó domingo. Así que, bueno, feliz día para mis compañeras de Justo al Medio y feliz día para todos los periodistas, por supuesto, que hacen una labor realmente increíble. Gracias, querido. ¿Qué comemos hoy, Lucutita? ¿Qué comemos? ¿Qué comemos? Vamos a arrancar la semana con mucha energía, con mucha energía. Entonces, ¿qué? Verduras y pescado para hoy. En dos versiones, pescado y vamos a ir con brócoli y acelga para hacer acá, en este recipiente de vidrio, vamos a o en el que tengas en casa, vamos a hacer un pastel de berluza, acelga, brócoli. Así que en berluza y vegetales para nuestra primera preparación. Para la segunda preparación que vamos a hacer también con acelga, vamos a hacer estas típicas croquetas de acelga, sí, que hacen en casa de toda la vida, pero las vamos a hacer un poquito distintas, ¿sí? ¿Un poquito distintas? Sí, un poquito distintas. No van a ser, digamos, las croquetas tradicionales. Estas van a tener una voltita de tuerca como para que veas qué se pueden hacer, van a quedar más cremosas, ricas, ricasas para comerlas así solas. Me encanta. Ah, difícil, como plato único directamente. Así que, bueno, dos preparaciones hoy. En el microondas ya estoy cocinando y ya me está avisando el microondas que terminó la cocción de los brócolis y las acelgas, así que ya vamos a sacar y en el platito blanco que ahí tiene Laurita vamos a colocar una buena cucharada de este pastel que vamos a poner acá, que vamos a poner acá, una buena porción más dos croquetas de acelga, ¿le parece? Ay, me encanta que me escuches y me tengas en cuenta. Muy bien. Muy bien, mía la de poner dos croquetas, che. Ponga más, che. No, dos. Dos, ya dijimos dos. Bueno. Ya dijimos dos, mirá. No, Dios, pero muy bien, la verdad se ve el cambio porque Lucas se hubiese puesto media croqueta. ¡Bien! Y cruda, capaz que le hubiese puesto cruda y todo, mirá. No, por favor. Bueno, listo entonces, ya sabéis lo que vamos a estar pensando hoy, una buena porción de este pastel de merluza que vamos a estar preparando ya nomás y dos croquetas de espinaca y de avena, ¿sí? ¿Qué tenés que hacer en casa? Empezar a calcular, decir, che, bueno, hoy puede pesar tanto, 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 tanto. Yo te tiro el dato. El plato solo pesa 635 gramos. El plato solo, ¿sí? Vos tenés que adivinar cuánto pesa el plato más la preparación que le vamos a poner arriba. Una vez que lo calculaste, ¿qué hacés? Nos mandás un mensaje a través de nuestro WhatsApp, 153, 11, 55. Y ahí decís, chicos, quiero participar para jugar a la balanza justa hoy porque yo sé el peso y bla, 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 ¿sí? Dos premios tenemos el día de hoy. En el caso de que tu peso sea exacto, Rojas Hogar se jugó, se juega con una licuadora. Mira, qué lindo que le queda el verdecito a Lari y mirá a nuestro productor que le puso el verdecito a la plantita de lado. Le quedó re linda, che. Me encanta. Divina. Gracias a los amigos de Rojas Hogar. Y de los tres llamados que tengamos el día de hoy, quien esté más cerquita, hoy se va a llevar un hermoso, hermoso regalo de las chicas de Lola Gómez. Mirá qué linda que está esa bandolerita. La podés cambiar por si no te gusta, si querés otra cosa. Ningún problema porque viene con el ticket de cambio, así que pasa. Ay, me encantó. Y la cambia. Qué lindo regalo de lunes, che. Y hablando de lunes, arrancamos la semana y venís de un fin de semana que me imagino. Si fue como el de Lucas, mirá, no me quiero imaginar. Emi, contame de qué se trata la consigna de hoy. Ya estamos un poquito chusmas, no, en realidad queremos compartir. Que compartas vos con nosotros y nosotros también con vos. ¿Qué hiciste el fin de semana? ¿Tenés ganas de contarnos? Bueno, hoy es simple. Te sumás así con fotos, con todo lo que hayas hecho el fin de comida, de cocina. También lo podés compartir juntado con amigos. Salida a bailar. Tía de campo. Lo que tengas ganas los mandás a través del 153-11-5511. Entonces, mandanos tu foto de lo que hiciste el fin de semana y estás participando por los premios. Laurita, Lucas, ¿qué hicieron ustedes el fin de semana? Oh, qué lindo fin de semana, chicos. Empiece, señora, usted. Hace muchísimo tiempo que no la pasaba tan linda como este fin de semana. Y no fue porque mi esposo se fue a Obispo Trejo. Me quedé sola en casa y aproveché y hice juntada, juntada, juntada. El viernes juntadas con amigos, con él, con mi esposo. Y el sábado a la noche juntada de amigas con las chicas. Chicos, qué manera de hablar. Ay, Dios. Qué lindas que son las juntadas. ¿Hasta qué hora fue eso? No, hasta temprano porque yo vivo en departamento, así que tengo que tener consideración por mis vecinos. Me quedé hasta las 3 de la mañana. ¿Qué día fue eso? El sábado a la noche. Bueno, el sábado a la noche los vecinos pueden ser tolerantes. Mirá qué lindo. Con el palito. Ese palito es él, si me tiene podrida. Pero salió bien la foto, la verdad. No sé si estarás viendo el arbolito que tengo atrás en mi casa. Es nuevo. El palo de agua. Ese asado no es mío. Es un asado mío. Qué rico, Luca. ¿Puedo volver al viernes de nuevo? ¿Quién hizo el asado de mí? Le mando un beso grande a Leti, a Bailey y nos juntamos el viernes a comer. Nosotros nos quedamos como hasta las 5 de la mañana comiendo asado. No sobró nada. Así que imagínense, un beso enorme para mis amigas que la verdad son unas genias porque hacen unos asados, pero tremendos. Mirá. Qué nervioso. Me encantó. Yo no, yo hice no. Tuve nada más. El viernes tuve una juntada con... Tenía un cumpleaños. Sí. El sábado a la noche tenía una juntada con un amigo y el domingo al mediodía tuve un asado en Salsipuede. Ah, también de asado en asado. Sí, lindo. La verdad es que lindo. Se comió bien. Se comió bien. Se bebió copiosamente, responsablemente. Sí. El responsable me gustó. Ahora, ¿vos te diste cuenta que el factor común de todas las juntadas es la comida? Obvio. Bueno, nosotros a los argentinos, realmente tenemos esto de muchas veces los extranjeros cuando vienen, les encanta eso, se enganchan mucho de las jodas nuestras y de esto de las juntadas, de amigos, esto de ir a una casa. Para los europeos es muy raro que reciben en casa, realmente las juntadas son en un lugar neutral. Tenés que pedirles permiso. Y tenés que pedirles permiso. Si te voy a avisar, tenés que hacer una cita, toda una historia. Acá no. Acá vi luz y pasé. Y armé con papi. Che, ¿qué tenés? A ver, no, no te vayas, parás que llamamos, listo, juntadas, sí, mirá, los chicos de la alcaldía. Y lo bueno es tener ese tipo de amigas, ¿no? Que te dicen, ¿hacemos un asado? Hacemos un asado. Que no tenés que contar con los hombres. Me encanta. Siempre dispuesto. Y aparte ahora tener las parrillas eléctricas, todos esos son bárbaros. Obviamente. Bueno, el micro, entonces, tu foto, 153. 11, 55, 11, ¿qué hiciste el fin de semana? Lucas, para el próximo lunes le pido foto, porque hoy se hizo el tonto y no la trajo. No le mandé, no le mandé. No, quiero foto para la próxima semana. Sí. Mal, mal lo mío. Bueno, la gente que haga lo mismo en casa, ¿no? Sí, por favor, que hagan lo mismo, manden que queremos compartir las cuestiones del fin de así hoy, que es lunes. Arrancamos un poquito recordando lo que hicimos y sacamos una sonrisa de ustedes. Bueno, y se lo mire como nosotros, qué mejor que empezar a vernos a partir de este momento, porque Lucas hoy tiene previsto un menú tranquilo, livianito, para decirle al estómago... Buenísimo, rico, rico, rico. Ey, pará, ¿sí? Vamos, Lucas. Vamos, vamos. Bueno, mira, sartén, sartén, aceite, un poquito de aceite, un poco de más. Manteca, ¿sí? Más o menos una cucharada, ¿sí? Voy a esperar a que se funda. ¿Por qué pongo manteca y aceite? Porque lo que hago es, pongo primero el aceite, un poquitito de aceite, para que ese aceite tome temperatura y reciba la manteca. Si yo pongo la manteca sola por ahí, o se te puede quemar, o se te va a pasar. Entonces, para que no pase eso, directamente le vamos a agregar ese poquito de aceite previamente. Agregamos el aceite, entonces, la manteca una vez que se fundió, fíjate que tengo bastante materia grasa, porque voy a hacer acá como una salsa blanca, insisto, que ya hemos hecho tantas veces. Vamos con una cebollita, acá, cebollita entonces, adentro, tal cual, tal cual, tal cual, cebollita adentro, entonces, tengo buena temperatura, sí, buena temperatura. Le voy a poner, te paso un, a ver si tengo por acá el ajo, che, acá está el ajo, acá está el ajo, mirá. Ahí está, un dentecito de ajo, chiquito. Ahora que te veo con el ajo, ¿vos sabés que anoche soñé con vos y con el ajo? A la miércoles. No, en serio, me acabo de acordar, viste que te pasa eso por ahí, que te acordás de los sueños un poquito tarde. Soñé que yo te picaba el ajo y te lo metí en una preparación, no sé por qué, y vos me mirabas como diciendo, eso no iba ahí, viste a esas miradas que vos por ahí me haces. No, yo seré incapaz. Soñé con Lucas Galán, aquí hay que jugarle. No sé, ¿cuál es el número de la cocina? No, no sé, che, ¿sabés que no sé? Tampoco. O sea, alguien sabe, nos puede decir, 153, 11, 55, 11, ¿cuál es el número en la quiniela de la cocina? O del ajo, el cocinero, el ajo. Pero fue con el ajo, ¿sabés? Les pudimos todo, les pudimos todo. Sí. Bueno, mirá, vamos, con el ajo, ¿usted lo picaba así? En serio, Lucas, no lo podés creer, pero en serio. ¿Sí? Así. Y más allá del sueño, ¿usted lo pica así? Sí, no, 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 obviamente no. Ah, ¿lo tiene incorporado? No, 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 no. Y el sueño, qué vale. Bueno, picamos bien el ajito ahí, mirá, bien picadito ese ajito y ahora, así como está, se lo vamos a agregar... A la cebolla A la cebollita Vamos acá entonces, ajito a cebollita Listo, perfecto Marcha eso por ahí, tome su mate Y ahora lo que no le agregue Que le voy a agregar ahora, que va a ser por supuesto Un poco de sal, para sudar Para sudar y ya condimentar de paso Un poco Vamos ahí Presten atención, porque esto que voy a hacer Esto que estoy haciendo en este momento Lo voy a utilizar para las dos preparaciones de hoy Las dos preparaciones de hoy Van a llevar este salteado Entonces lo que voy a hacer Es directamente en vez de hacerlo dos veces Lo voy a hacer una sola vez Lo voy a dividir Entonces así me queda ya para las dos preparaciones Perfecto Cebollita, ajo, un poco de aceite, un poco de manteca Mientras se va sudando Si o si necesito que esto se transparente Cuando te vas a dar cuenta que Cuando veas que la cebollita se transparenta Una cosa importante, siempre te digo Si un poquito de sal, poquito sal Un poquito de sal porque es para sudar Bien Si pimienta está chica, bien pimienta Después le vamos a poner pimienta Después le vamos a poner Entonces mirá, la cebolla se tiene que transparentar Una cosa importante que yo siempre te digo Por ahí vos revolvés y haces esto Y se monta Quedan montados en las paredes Queda montado cebollita ¿Qué pasa? Por ahí el calor va a hacer que se te queme Entonces yo sigo revolviendo Después acá y esas después quemadas Las integro Y que pasa, te van a arruinar todo el sabor De toda la preparación Por eso siempre revolve con cuidado Y lo que vas a hacer es Bajar bien las paredes Que no se suba Lucas, ¿lo podemos saborizar o aromatizar Con alguna especie? Por ejemplo con laurel, con romero Acá sí, podés agregarle hierbas Podés agregarle lo que quieras Yo en este caso como va a ser Una base de salsa blanca Le vamos a agregar luego sal, pimienta Y no es moscada Y no es moscada que nos basta por supuesto Mientras se va transparentando Mirá lo que tengo acá Estas Estas, mirá Mirá esta, ¿sabes qué? Una mandarina Una mandarinota no Es una prima de la mandarina Es una bergamota Que mucha gente no las conoce Una mandarina es la mitad de esto No te puedo creer Estas son las bergamotas Son riquísimas Son cascarudas así La verdad es que ¿Qué ácido que salió recién que la cortaste? Mirá Sí Mirá vos Mirá, mirá El perfume es riquísimo Mirá Tomá el perfume de la Es muy, muy rico Mi olor de mandarina Se usa mucho para cosmética Para lo que es perfumería Las esencias de bergamota Son la verdad que riquísimas Ey, yo el otro día te conté Que me hice la crema Pero con naranja Con naranja ¿Esto podemos usarlo también Para hacer las cascaritas de bergamota? Sí, sí, sí Puedo usar Ah, es que no es de raro Tome, le voy a dar No, se llama así bergamota La gente por ahí no lo conoce Pero esto lo mandó Manuela Manuela desde Río Tercero Mirá Qué rico, Luca Mirá qué rico esto Bueno, después vamos a probar No, ya no más Ay, gracias Manuela ¿Quieres tener uno? Manuela sí, obvio Manuela siempre nos va a hacer probar cosas diferentes ¿Quieres una? ¿La vamos a llevar? Mirá, mirá qué rico Lucas, lo único que estoy tomando mate Mirá, mirá Mirá lo que es Mate bergamota y mate Con ajito Qué rico que queda Ah, cierto Aparte de tener gusto ajo Porque yo tengo las manos con gusto ajo Rico, bueno Así se va mezclando Vos tuviste la suerte Vos tuviste la suerte Que te lo trajo y te lo acercó Manuela Pero no todos tienen la suerte De conocer a Manuela ¿Qué hacemos? Si no está Manuela ¿A dónde puedo conseguir bergamota? ¿Dónde vas a conseguir? Donde comprar la cebolla Donde comprar mandarinata Donde comprar absolutamente todo lo que sea Frutas y verduras Vas a ir a Barrio General Paz Y ahí está Natural Fresh Ahí tenés dos direcciones Acordate David Luque Esquina Lima Obiamonte 362 Dos direcciones Para que te nutras Así Pero mirá Vas, haces la compra semanal Porque siempre está fresco Fresquísimo todo Así que directo donde vas Compras Y listo Te vas con esa carga Súper, súper Así potente Mucha potencia Con mucha energía Con todas esas fibras Minerales Vitaminas Absolutamente todo Frutas y verduras De Natural Fresh Cebollita ya sudada Ahora lo que voy a hacer Es espolvorearlo Con un poco de harina Y acá es donde Lo que te decía Que vamos a hacer esta Salsa blanqueñecito Espolvoreamos con harina Ahí está la prima La prima de la mandarina Acordate Si la vas a pedir No te acordás el nombre Decirle Vengo a buscar la prima de la mandarina La prima de la mandarina Que no es el tiroto Que no es el limón Que no es la lima Es la bergamota Bien ¿De dónde es la bergamota? La bergamota Es Es Oriunda Es de Ácida Viene de acá al lado Con razón es media ácida Leche Vamos Ya me perdí Me hace perder Yo me prendo con ustedes Y después empiezo Perdóname Basta Mira vamos acá Salsa blanca in situ Salsa blanqueñecito Cebolla Ajo Manteca Aceite Espolvorea Cuando se transparentó Agregamos la harina Y ahora voy agregando leche de a poco ¿Sí? Leche de a poco Y listo Esto ya está Acordate que esta base La voy a utilizar para las dos preparaciones La voy a utilizar para hacer las croquetas Y ahí es donde está esta voltita de tuerca diferente Que te decía que le vamos a hacer estas croquetas Que van a hacer que queden más cremosas Más sabrosas Por la cebollita Por el sudado de la cebolla y el ajo Más la cremosidad que le va a dar esta salsa blanca Cuando veas que se haya cocinado bien Ahí frenamos Y apagamos Condimentamos bien Ya no más Voy a ir condimentando Con sal, pimienta Y nuez moscada Por supuesto Y mientras esto se sigue cocinando Y ya vamos a ir apagando Le voy a pedir a Laurita Por favor a la licenciada Que nos lea los ingredientes de esta primera preparación Bueno, dale lo que vos quieras Querido Empezamos entonces Y repasamos ingredientes De este pastel de merluza Que mejor menú Señora Para arrancar la semana Con toda la carga de omega Que necesitamos Si Atentí Vas a necesitar Tres papas Media planta De brócoli También le vas a poner Medio atadito De acelgas Una cebolla Canta lindo Emi Una cucharada de manteca Ay perdón Le vas a incorporar Dos cucharadas de harina Doscientos centímetros cúbicos de leche Y acuérdate que es para hacer la salsa blanca Salsa blanca Y un sitio Cantidad necesaria de sal De pimienta Y de nuez moscada 150 gramos de queso rallado Todo todo Sabes que está también en nuestro facebook chicos Que está Pusimos la foto Lari verdad Del día viernes Que no llegamos a pesar la La corolla de papi Ah si la corolla Si Bueno para que sepa la gente también Que todo Absolutamente todo Lo subimos Si Así que quien haya sido el ganador Quien haya estado con el peso más cercano Está todo publicado En nuestro facebook Así es Bueno Vamos ahora Que está sonando Nuestro primer Llamadito Llamadito Primero A ver a ver Atendemos el teléfono Hola ¿Quién habla? Hola Buen día María Hola María ¿Cómo andas? Bienvenida a la cocina Del señor Lucas Alberto Galán ¿Todo bien? ¿Cómo arrancaste esta semana? Y arranqué la semana Con la idea de que Proponer de que hoy sea martes Así se me hacía más corto Así se pasaba más rápido No No Pero Muy loco Pero bueno Vamos a ver si hay resultados Viste que hay una publicidad Que dice que en realidad Nos pasamos el tiempo Pensando en cuánto falta Para Bueno no Disfrutemos el hoy Hoy es lunes Y sí o sí Tiene que ser lunes Para que llegue el viernes Así que Hay que disfrutarlo María Bueno mi amor Mirá Tenemos el platito Arriba de la balanza Que pesa 635 gramos ¿Sí? Acordate que adentro Arriba le vamos a poner Una porción de pastel de merluza Y dos croquetas De espinaca Y de avena ¿Sí? ¿Te animás a arriesgarte Y a decirme cuánto pesa El menú de hoy? 925 925 Buenísimo Lo vamos a dejar anotado Y agendado María ¿Qué hiciste el fin de semana? ¿Estuviste paseando? ¿Estuviste en casa? ¿Te quedaste con la flia? ¿Qué hiciste? Fuimos a festejar un cumpleaños A un boliche Mujeres y amigos Bueno, muy bien Bueno, espero que hayas sacado el Tengo Free Acordate que con Tengo Free podés ir y tener descuento Así que aprovecha Bueno María, muchísimas gracias mi amor Por haber participado Y quedate hasta el final del programa A ver si sos vos la ganadora Dale, muchas gracias Dale Chau hermosa Bueno, a seguir participando Que todavía quedan dos llamaditos Al 153 11551 Mandas tu foto y nos contás que hiciste el fin de semana Ahí va Así es Bueno, yo les cuento lo que hice acá Tengo el recipiente Este molde, esta fuente de vidrio Que lo que hice fue Poner un poquito de manteca Y con un papelito Emantequé todo lo que es fondo Y paredes Bien Dejamos a un costadito Por acá tengo la salsa blanca Que ya está ¿Sí? Está esta salsa blanca Que la hicimos a partir de Un sudado de cebolla más ajo Sal, pimienta No es moscada Listo Presentadito Por el otro lado ¿Qué tengo acá? Puré de papas Qué rico Un puré de papas Directamente cocinás la papa La podés pelarla Y cubetearla Y hervirla Como quieras Un puré de papas cualquiera Acá no hay problema Porque no vas a hacer ñoqui No vamos a hacer nada ¿Qué le voy a agregar a esa papa? Papá, papá, papá Estamos Mirá, estamos a full A full No Mirá Vamos con la mitad Un poquitito más De nuestra salsa blanca con cebollita Ah, es cierto que la ibas a usar Para las dos preparaciones Y esto me lo guardo Para la segunda preparación Segunda preparación Vamos ahora Acá Voy mezclando Voy mezclando bien Qué rico, Luca El puré estaba tibio Lo que agregue Estaba caliente ¿Sí? Entonces necesito bajar un poco la temperatura Para agregarle un poco de queso rallado Ok De queso ralladito Unas dos, tres picharaditas Y a esto les voy a agregar A ver Acá tengo acelgas Acelgas que lo hice con estas acelgas Fue directamente Así lavadas Bien escurridas Bien escurridas Y pasaron a una bolsita Bolsita Cerramos Pinchamos Y al microondas Y si no las blanquean directamente Pero fíjate que tienen que quedar bien verdes Es que les falta un poquitito Así van a estar ideales para hacer Una tortilla Para una ensalada Para un esto Así como están Con tomatito frío Bien condimentado Con una vinagreta Una ensalada riquísima Realmente rico Porque cuando la cocinás en una olla Lucas No te quedan así verdes verdes Es verdad No, no No te quedan verdes verdes ¿Por qué? Porque las pasaste de cocción Claro O sea generalmente Yo te digo Cuando vayas a cocinar este tipo de hojas Lavalas bien Sacá las nervaduras Que quieres solamente la parte verde Para que tengas así Todo el mismo tiempo de cocción Y las nervaduras Todo lo que sea Las pencas Las dejás para cocinarlas aparte Y esto Las escurrís bien Las ponés en la olla Ajá Un chorrito de aceite o no Directamente fuego suave Y tapás Entonces el vapor solo Del líquido que quedó en las hojas Va a hacer que se cocinen ¿Cuánto tiempo? De 3 a 5 minutos Ok Apago, saco y listo Y si no pones agua Abundante agua a ebullición Cuando rompes Vos le pones un poco de sal Y eso sumergís las hojas Y al lado que vas a tener Otro recipiente Con agua fría Y en lo posible Hago con hielo ¿Sí? Cuestión de que entraron La dejás 2 minutos Sacás Y sumergís inmediatamente En agua helada Para cortar la cocción Y así te van a quedar Bien verdes Fabulosas para usarla Para comerla ya Así nomás Mirá, mirá ahorita ese color Pero ahí tendría más cosas Para lavar en realidad Yo prefiero hacer como me dijiste Al principio Micro onda Pero qué pasa Por ahí no todo el mundo Tiene micro onda Se me quiebran las uñas Si tengo tanto para lavar Mirá, mirá el colorazo Y la gente por ahí dice Ay no Porque la selga que es astrigente Que esto, que aquello Que el otro Que no, que es marrón No, no Es porque la cocina esté mal Y aparte Cuanto más color tenga Sí Hoy los cocineros Nosotros tenemos La responsabilidad De hacer que todo el mundo Se nutra Alimente bien Y tenemos que tratar Justamente de evitar De evitar las pérdidas O las alteraciones Organoelépticas De cada ingrediente O sea Que no pierdan Ni color Ni sabor Ni nutrientes Ni nada Ni aroma Entonces todo queda Concentradito acá Por eso Cocciones más bien Trujientes Que se note el vegetal A mí me parece Que la gente también Tiene un poquito de miedo Porque en el caso De las verduras de hojas Viste que por ahí Usan como mucho Un sequicido Y como que la gente Tiene un poco de miedo Pero ya con el tipo de cocción Que te está dando Lucas No tengas miedo Si algo llegase Obviamente La lavas bien Si algo llegase A quedar con la cocción Ya está Siempre Recuerden Recuerden Lo que decía Recién la gurita Siempre las hojas Las vas a sanitizar bien ¿Qué quiere decir? Las vas a lavar bien En abundante agua ¿Sí? Y le pones ahí Un chorrito De De hipoclorito De la bandera Un chorrito Apenas así Y si no Vinagre blanco Pero si es Hipoclorito Mejor todavía Apenas Media tapita Así Y lo dejás Un ratito Entonces La lavada Que le haces Para sacarle Las tierras Por ahí Que traiga Alguna otra cosita Y si trae Algún bichito Algo Lo vas a sacar Directamente Con esa lavanda Ok Tengo acá Estos reservos Mira Ya tengo reservando Para la segunda preparación La mitad De la selga Dejar acá Y la mitad De nuestra salsa blanca Con cebollito A esto ¿Qué le voy a agregar ahora? Le voy a agregar Brócolis Brócolis Que son sanos Sanísimos Así Están cortados En flores ¿Ves? En este tamaño Y así directamente Las vas a cocinar ¿Cómo las vas a cocinar? Exactamente Igual como recién les expliqué O en un blanqueado Agua de ebullición con sal Sumerco Saco Agua fría Microondas Siempre bolsa Cerradita Bien lavado previamente Todo cortado En flores Más o menos Del mismo tamaño Para que se cocine Igual Todo muy sano Lucas Sí Pero Pero Uno también tiene En la cotidianeidad Muchos altibajos Mucho estrés ¿No? Entonces Lo bueno es que con la cocina De Lucas Galán Nosotros Mermamos un poquito eso Y te cocinamos cosas ricas Porque hay información Que te va a poner De mal humor seguramente ¿Querés que te cuente? Uy bueno Está bien Es información que tiene que ver Con el paro nacional Señora y señor De mañana 9 de junio Organizado por la CGT De Hugo Moyano Gracias Hugo Ya lo sabía ¿No? 24 horas de paro Vamos a tener mañana Hay que decirlo El transporte El gremio De la UTA Sí va a adherir Por lo que no habrá Transporte urbano Desde la cero De esta noche No van a salir Micros a nivel Nacional No va a haber Transporte urbano No hay absolutamente Nada A Oita Aquí en Córdoba También se suma Así que desde la cero No hay transporte Por otra parte Los taxistas También se van a estar uniendo Lucas a este paro ¿A los taxistas? Los tacheros también Por supuesto Vamos a poder ver Algún que otro Laburante De los taxis trabajando Pero en general El gremio de taxistas Se adhiere también al paro En cuanto a la educación Bueno La unión de educadores De la provincia UPC No adhiere al paro Pero Saben Que los alumnos Que viven A distancias mayores No van a poder concurrir A clases Por lo que Se sabe que no Se va a dictar clases Lo que sí Los trabajadores Que vivan A más de 30 cuadras De distancia No tienen que concurrir A la escuela Directamente Los que vivan A mayor distancia De 30 cuadras 20 cuadras Bueno 20 cuadras Pero igualmente Creo que mañana Van a ser como La vista gorda O sea que Si vive A menos de 20 cuadras Y no fuiste Y bueno Va a estar entendido Por supuesto El por qué El sindicato de luz y fuerza De la provincia de Córdoba También se suma No habrá afectación Del servicio Pero se prestarán Guardias mínimas Sin atención al público En un ratito Te cuento Qué pasa con el Montserrat Y el Belgrano Pero en términos generales Mañana un día De paro general A nivel nacional No solamente Los alumnos Son los que no pueden concurrir Sino también Algunos docentes Por eso por ahí A la hora de los chicos Tener que buscar Todas las actividades Que se hicieron en los colegios Directamente van al paro Chao Yo también Yo estoy paro Reparta Acuérdese Parapa No venía acá Venía acá Yo te pongo todos los días El cartelito de Lucas Y se respeta ¿Los chicos de Publiese Hacen paro mañana? ¿Te gusta? Los de Publiese No, que me no sepa Nunca No, jamás Never Usted siga, Lucas Yo me voy a convidarle A mis compañeros Que pare el mundo No me importa nada, Lucas Nada Nosotros tampoco Paramos No, nosotros acá estamos fijos Fijos Mañana Martes de materia prima Así que Ah, vale ¿Qué pasó? Muy bien ¿Cómo? No te come la factura Lo van a retar en la casa, Laura Tenga cuidado ¿Cómo se llama tu señora? Georgina Georgina lo quiero No, no, no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no? Porque le damos sangre en la boca Ah, u No ¿Cómo a u? Larito, mamá, comé Al tú Acá, Luquita, dele Siempre quieras la otra En la boca, dele A Luquita, dele en la boca Bien Che, bueno Ves, al final Si compartimos ¿Por qué compartimos? Si no compartimos ¿Por qué no compartimos? De verdad Ahí está Buenísimo Bueno Ahí los chicos bien alimentados De la mano De los amigos de Pugliese Recuerden que Los miércoles En nuestro Facebook ¿Sí? Ahí vamos a publicitar Vos, vos comés que yo hablo Vamos a mostrar Y vamos a sortear El mismo miércoles a la noche Que te van a llevar La torta de Pugliese Más El medio kilo de masa fina Que se lo vienen a buscar El jueves Acá el programa de 11.30 A 13 horas Acá en Espora 665 Y los martes a la tarde Hacemos lo mismo Pero con la canastota ¿Sí? ¿De quién? De los amigos de Natural Fresh Qué bueno Así que con los amigos de Natural Fresh Con la canasta de verduras Y fruta que te vas a llevar El miércoles Y el miércoles a la tarde Que promocionamos La torta Más la masa fina De Pugliese Eso directamente Ya sabes Lo venís a buscar Y si no Te vas a cualquiera De tantas direcciones Que tiene Pugliese Si no vas a la Casa Matriz Que es la que está en Avenida Los Plátanos Esquina Luis Agos Miren la cara de nuestro Lucas Chicos ¿Cómo le gusta? Pero ponga cara De que le gusta No de que no le gusta ¿Por no? Chicos Ustedes vieron que dice Dice el EPI La gráfica que usted Puebra abajo Lunes de rescate Sí Todos menos rescatados Tenían hambre compañero Rescatados No están nada rescatados La bonita que ya probó Las naranjitas Las bergamotas Ya probó la factura Ahora le está dando al mate Al mate le dio todo el tiempo La combinación va a ser explosiva Yo les aviso cualquier cosa Ustedes no se preocupen Si ven que en un momento Desaparezco así No, no diga nada mejor Bueno Vamos acá Volvamos Te recuerdo que es lo que tengo acá Tengo La salsa blanca que hicimos ¿Sí? Que la hicimos a partir De un sudado de cebolla más ajo A eso le agregamos luego El puré de papas Mezclamos bien Le pusimos Las acelgas ¿Sí? Que estaban blanqueadas y picadas Le agregamos Los brócolis O sea Acá O sea Estas verduras O las que tengas en casa Todas van a ser Muy bien recibidas Condimento Sal, pimienta y no moscada Solamente le pusimos Acá La salsa blanca Después vamos a ver si hace falta Reforzar Ah Y le agregamos Tres cucharadas de queso rallado Ahora un poco de leche Para aligerarlo ¿Sí? Esto podés hacer la salsa blanca Un poco más ligera O hacer la salsa blanca común Como quieras Y después le agregás Un poco más de leche Le podés agregar huevos Si querés O crema O queso crema Acá yo prefiero utilizar Primero leche Que ya la usamos Con la salsa blanca Y después No utilizar huevo Porque si no va a quedar Muy sostenido Va a aglutinar Entonces Un poco más de leche Listo Y ahora directamente ¿Qué voy a hacer? Mirá Así como está Mezclamos bien Esto aparte Al aligerarlo Mirá Está bonito Esto que se vean Los ingredientes Por ahí No querés que se vean Porque los chicos No te comen mucha verdura Agarrá con el mixer ¿Sí? Y le das unas vueltas De mixer a esto Y si no lo procesás Un poquitito Refuerza un poquito De condimento Un poquito de sal ¿Cómo les va a gustar La verdura? Por favor Y por ahí chicos Que no comen Pero es cierto ¿Por qué? Porque las madres O los padres ¿Sí? En casa No les ofrecen No es que el chico no quiera Sino que muchas veces Por ahí no le ofrecen Variedad O las cocinan así nomás O las sobre cocinan ¿Eh? Y está bueno Por ejemplo Cuando hacen asado Poner sobre la parrilla Algunas verduras Y es una muy buena opción De que los chicos Empiecen a comer verduras Porque quedan riquísimas Y asadizas Realmente quedan muy buenas Pimientos Yo creo de pimientos De la cebolla Pimientos Papa, calabacín Cebolla Todo Todo puede ir perfectamente A nuestra parrilla Pero en el caso Del brócoli Y del coliflor De la coliflor Es lo más complicado Que los chicos coman Más que nada Por el olor que le hagan Cuando los cocinan Así como los hace Lucas En el microondas Porque realmente No le da nada Absolutamente nada ¿Y el quesito Lucas Se lo va a poner después? Ahora, mirá Mirá Vamos, ya tiene un poco De queso rallado Acá la base Entonces voy a hacer Una base De Esta mezcla De Acordate que la fuente Estaba enmantecada Solamente Enmantecada No querés enmantecar Ponle un poquito De aceite directamente Y con un papelito Vas a embadurnar Bien todo Aceitar O enmantecar Absolutamente Hago una buena base Acá acordate que esto Lo vamos a servir De a cucharadas ¿No querés hacerlo de pescado? Bueno, podés poner acá Directamente Una pechuga de pollo La fileteás bien Así es como bifecitos Y así le agregás Entonces estos bifecitos De Este De pollo Y si no Puede ser carne De sobró Carbonada De las empanadas Mándalo acá Directamente Va a quedar muy bien Así entonces puse Una base De Nuestra Mirá Ahí se ve bien Más o menos La mitad Un poquito menos de la mitad Y ahora ¿Qué voy a hacer? Voy a colocar acá Pedacitos de queso ¡Qué rico! Opcional Acá podés poner queso rallado O ponés pedacitos así De queso O nada Directamente Pedacitos de queso Entonces la idea es que Cuando sirvamos la cucharada Nos encontremos Con este quesito fundido ahí Que va a quedar Riquísimo Va a quedar muy muy bueno Y aparte está bueno Esto es del factor sorpresa Encontrarme Con esos trocitos de queso Listo Ahora Arriba de esto Corro un poquito Voy a buscar el pescadito ¿Qué mejor que es el factor sorpresa? Está bárbaro Sorprendeme Sorprendeme Bueno mirá Finas de merluza Generalmente ya vienen totalmente limpios O sea aptos para el uso ya Por la duda Siempre con la yema de los dados Pasarlo así despacito Para ver que no haya quedado Absolutamente ninguna espina Pruebo ahí Como me queda Me sobra la puntita Mira Ah y la cortábamos Y ahí entonces Mirá Que tengo acá Esta puntita Entra justo acá Y ahí está ¿Listo? Recién Laurita preguntaba Fuera de cámara Creo ¿Dónde conseguía Buen pescado? Lucas ¿Dónde nos recomendás? Buen pescado Mirá La merluza Vayan a pescaderos de confianza Vayan siempre en las pescaderías Donde vean que hay mucha gente Siempre Donde hay mucha gente ¿Qué quiere decir? Te está diciendo que hay rotación de mercadería Si ves que está medio solito así Y medio aceleroso Preferiblemente Mirá El pescado va crudo Porque el tiempo de cocción del pescado es muy corto Por lo cual Si vos le pones Lo precocinaste Te va a desarmar Podés si querés Por ejemplo Si fuese un pescado un poco más resistente Podría perfectamente agarrar Y pollearlo con un poquito de leche Un poquito de leche Ajo Y quedaría riquísimo Perfecto Estos ya están controlados Y si los compras al vacío Siempre fijate que la bolsa esté bien bien cerrada Y si es bolsa transparente Fijate que adentro no tenga escarcha Si tiene escarcha Quiere decir que ese recipiente, ese envase Se abrió Ah, mira Por acá A ver, a ver, a ver Espinita Toque recién una espinita Es como un rompecabezas Lo vas armando como un rompecabezas Vas armando y vas cubriendo así Pedacitos Y así queda entonces listo Presionas un poco Presionas un poco Y ahora lo que voy a hacer es Condimentar Ya que el pescado no tiene absolutamente Nada de condimento Condimentamos con sal y pimienta Acordate que lo que va a ir abajo Ya está condimentado Y lo que va a ir arriba también Que es lo mismo de lo de abajo Entonces así Sal Vuelta de pimienta Un poquito de sal Un poquito de sal Un poquito de pimienta Y ahora que voy a hacer Vamos con más quesito Ay, qué rico Quesito en la base Quesito acá arriba Mirá, si ponés pedacitos de quesito Para que Envolviendo prácticamente el pescado Va a estar el queso Queso por debajo Queso por arriba No necesitas mucho queso Y si no, yo te digo Le espolvoreas directamente Queso rallado Esta es otra muy buena opción ¿Para qué? Para que los chicos también Coman pescado Entonces se lo escondés Adentro de este pastel Tienen verdura Queso y pescado ¿Qué más sano? Más sano Mirá, así como no vas a arrancar Con energía la semana De acá, pero le pones el pecho Al paro mañana Mañana que es 30 cuadras 20 cuadras 50 cuadras de caminar Todo Vamos acá ahora Cubro Cubro, cubro Así Listo Cubrimos bien Y esto ahora lo que voy a hacer Es ponerle arriba Un poquito de manteca Unos copitos de manteca Un poquito de pan rallado El pan rallado ¿Para qué? Para que quede más crocante arriba Gratinadito Crocantito Y así yo lo puedo tener Si quiero Lo puedo tener armado ¿Sí? De la mañana para la noche Y si no, le das un golpe de horno Y cuando se empieza Le vas a dar más o menos 2 a 15 minutos Apagas Le das que se enfríe Y después lo guardás en la heladera Después lo recalentás ¿Dónde? Regenerás En el microondas Y queda fabuloso ¡Qué bueno! Si tenés microondas con grill Hacelo directamente En el microondas con grill Y así va a quedar perfecto Bueno, mientras sigo espatulando esto Laurita querida ¿Vos esta mañana Vos sabés que llegó Lucas Y me dice Laurita, hoy te veo distinta Te veo así como Más despierta Como renovada Como que descansaste bien anoche Te vi muy despierta Raro para Generalmente los lunes Vos venís media así Sí Hay que tirarte unos cacotazos Para que arranques Sí Pero hoy no Hoy estuviste bien Hoy llegué renovada Casi natural Sí, ¿sabes por qué? Porque dormí de bien anoche ¿Qué pasó? ¿Cambió el colchón o no? ¿Qué pasó? No, no Todavía no me da el presupuesto Para cambiar el colchón, querido Escúchame Perdón ¿Cómo va a cambiar el colchón ya? Si hace dos meses que se casó Bueno, pero él tenía su cama de antes Lucas Escúchame No, no, no ¿Sabés lo que implementé? Encontré un consejito Que me encantaría compartirlo Con ustedes amigos Que están del otro lado Y con ustedes también Para que eche el consejo ¿De qué se trata? Para dormirse bien Y dormirse rápido Viste que a veces tenés el mate La cabeza que está a mil revoluciones por hora Bueno ¿Qué mejor que este consejo Que te voy a dar a continuación? Escúchame lo que vas a hacer Vos, Luquita, también que te cuesta dormir Sí Vas a tomar aire profundo Y vas a contar cuatro segundos Vas a mantener el aire siete segundos Y lo vas a expulsar suavemente por la boca Durante ocho segundos ¡Gordo! Largo, largo, largo Eso Eso lo vas a hacer Acá estoy, Lucas Levántame la cámara ¡Ay! Se fue Se fue Pará, no era tan rápido Pero escúchame Implementalo, hacelo Durante cuatro Martín Fierro de Oro para Lucas ¿Sí? Muy buen actor Pero hacelo No te vas a dar cuenta Yo te digo En tres minutos Contado reloj por mi esposo Porque yo le dije Uy, mirá Tres minutos Tres minutos, mirá Ese chico lo hizo Lo hizo Y así quedabas en un problema ¿Qué? Acordate del tiempo Cuatro segundos Tomas aire Parece la de la jamada esta Mirá Siete segundos Lo vas a mantener Y ocho segundos Lo vas a ir Esperá Dosifica el aire Dosifica el aire ¿Lo podemos volver a hacer? ¿Lo voy a hacer? Toma aire cuatro segundos Cuatro Tres Dos Uno Mantengo Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Largalo No, no, no Largalo Bueno, lo tenés que largar en ocho segundos Mirá, ¿sabés qué? Siento que me mareé un poco Eso, porque te está entrando oxígeno el cerebro A la miércoles Nunca sentí eso El oxígeno El cerebro te respira Claro, cuando el cerebro comienza a oxigenarse Es cuando nos empieza a bajar Ese sueño, esa modora Hasta que plancha Plancha Sí, la mejor forma Para bajar ese estrés Y esa taquicardia que tenemos todos Cuando nos vamos a dormir Y estamos concentrados en algo Bueno, es lo mejor que podés hacer Así que, Lucas Te recomiendo que lo implementes Hacelo Y tenete siempre Al lado de la mesita de luz Como tengo yo Bien de señora mayor Una botellita de agua ¿Con los dientes? ¿También? Sí Con el coso ¿Cómo se llama? Para descontracturar ¿La placa? La placa, la placa Escuchá Tenete siempre la botellita de agua ¿Sí? Porque no hay cosa peor Que despertarte a la noche Con sed ¿Sí? Y querés que te diga ¿De dónde tiene que ser El agua que vas a tomar? ¿De dónde? De noche, de día, de tarde, de mañana De cualquier momento Tiene que ser Tomé mi vasito Así que te voy a agradecer Que me sirvas De nuevo Porque recién me hice Una cestita rápida Así, mirá Vamos acá Sí, sí, sí Aproveché ya Lo apliqué eso Ahora espero Che, no Tené cuidado con eso En qué momento lo aplicás Secretito Para dormirte rápido Por ejemplo, mirá Yo acá pongo Pan rallito Pan rallito Unos copitos Ya que yo te quedé así como Unos copitos de manteca Y ponés Un poquito de pan rallado arriba Para que quede bien crocantito Y esto se va al horno Ojo si practicás Mirá, mirá, por favor, mirá ¿Qué? ¿Dónde está? Se ve el pescado al medio Mirá 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 ¿Te ves el pescado? Ahí, eso Veo varios pescados Esa línea de pescado El quesito se ve Mirá 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 el quesito ahí ¿Dónde está? Acá, ahí está el quesito ¿Ves? Qué rico Quesito Quesito, verdurita, papita Todo, todo, todo No saben qué rico Que va a quedar esto Así que bueno Al horno No te me duermas Acá porque se te puede ir Así que ¿Cuánto tiempo? 15, 18 minutos Horno precalentado fuerte ¿Sí? Hasta que vos veas que se doró Se doró la superficie Listo Afuera Y mientras ¿Sabés qué podés hacer? ¿Qué? Te pones a mirar Unas lindas y hermosas ¡Potón! De la gente que manda ¡Sí! ¡Ay! Están llegando Te acordás que la consigna de hoy Era esa Muchísimos mensajes Juntada con amigos Hola chicos Qué lindos son Los que están atrás de cámara Dice por acá Los felicito por el programa Que desfile Nacho El ayudante Soy Isabel Besos En un ratito de fila Hola chicos Me encanta el programa Y las comidas que preparan Hola chicos Les mando foto En mi heladera Las naranjas más sabrosas Ahí las vamos a ver En un ratito Por acá El fin de bailando En boliches con amigos El fin de en las sierras También Lindo, lindo fin De a puras carcajadas Con amigas que llegaron Que dejaron A los maridos Y que nos juntamos todas Ahí estaba Como Laurita Es muy bueno ¿Cuántas mujeres Hacen eso, no? Más que los hombres Me parece Y porque los hombres Creo que lo hacen Estén o no Las mujeres en casa El hombre Es el clásico Que se junta A comer el asado A tomar fernet A tomar vino Y nada No sale Me parece Digo, ¿no? No sale En cambio las chicas Las chicas nos juntamos Cuando vemos algo Chao Ustedes visto No me acuerdo ¿O no? Es sano Está bien es sano Es sano juntarse las chicas Es sano juntarse los chicos Listo A pasarla bien Sí, a disfrutar Che, Nachito Vení que te estaban pidiendo Sí, estaba pidiendo Isabel Llevate todo esto Por favor Vamos Nacho Que desfile No, no, no No, no te saques la ropa Querido Se está sacando la ropa Nacho no Desfile nada Ahí está Tome Nacho Nacho, salude por favor A cámara No, si saluda Si saluda Se le cae todo Querida No, salude con la cara Ahí está Mirá, ¿ves que puede Las dos cosas? Muy bien, Nacho Nachito puede eso Y mucho más Gracias, Nachito ¿Por qué puede eso Y mucho más? Porque ¿Dónde estudió? ¿Dónde estudia? En azafrán Estudia en azafrán Recuerden que Están las inscripciones abiertas Para agosto Para agosto Ya podés iniciar Tu ciclo lectivo En agosto Y que haces directamente Que nos haces a www.azafran.com.ar Ahí tenés absolutamente Toda la información De toda la gran oferta Educativa que tiene Azafrán ¿Sí? Bueno Yo acá ya está El horno está marchando O sea que me da el tiempo Justo como para que me coma Una bergamota Y No vamos a la pausa No vamos a ir a la pausa Usted va a estar comiendo Nosotros nos vamos bailando Escuchando la música De Ricky Martin Primer corte En la cocina De justo al mediodía No te muevas Que se viene lo mejor No volvemos No, no te duermas Seguimos disfrutando Juntos de las mejores recetas De justo al mediodía Alcanzame la bergamota Mirá Mirá nosotros Como nos divertimos Mirá no se cae ahora Uy no, no, no Dice que se quedó agarrada ahí Ahí está Pará Ahí está Dale Dame la hora Mirá Ahí está Pero qué equipo Qué bárbaro Qué bárbaro La típica que lo practicaron Todo el corte Y en el aire no salió Salió perfecto La típica La ley de Murphy Bueno mirá Vení, vení, vení Vení que te muestro Lo que hicimos en la primera parte ¿Qué hicimos? Hicimos el pastel de merluza Y vegetales ¿Qué vegetales? Puré de papa El cual le agregamos Una salsa blanca Sobre que la hicimos A partir de un sudado de cebolla Más ajo Y luego le agregamos Ahí ya te voy a abrir el horno Qué rico Mientras te lo voy mostrando Te lo voy contando Ahí está Mirá Se ve perfecto el pescadito ¿Lo ves ahí? El pescadito en el medio La mezcla de puré de papa Con la selga picada Con los brócolis Quesito rasado Y leche La salsa blanca Así que bueno Ahí tenemos eso Pusimos pescadito Abajo y arriba del pescado Que tiene sal y pimienta Le pusimos trocitos De queso mantecoso cremoso Mozzarella O queso rallado Si querés Y arriba otra vez La mezcla de puré Así se va a ir al horno Arriba un poquito de mantequita Pan rallado Para que quede doradito Lo cortante ¿Cuánto tiempo? De 15 a 18 minutos Horno precalentado Moderado Así que ya está nuestra primera preparación Ahí adentro Bueno Me encanta Esa primera preparación Que vos tenés adentro del horno Y que nosotros ya tenemos ganas De empezar a comer Vamos a cortar ¿Cuánto de esa fuente Que pusiste ahí? Más o menos Una buena cucharada Ponele una sexta parte ¿Eh? Una sexta parte más o menos Sí, una sexta parte me parece Bueno ¿Viste cómo estoy? Está muy bien Una sexta parte pero no solamente eso No, no, no ¿Qué más me va a llevar? Acordate que va a ser entonces Una sexta parte de este pastel De merluza Y de espinacas O de acelga Y le vamos a poner Dos croquetas De avena y de espinaca Acelga Acelga Sí, puede ser espinaca Por supuesto Bueno, puede ser cualquiera de las dos Pero estamos con la acelga full Ahí está entonces Un plato que pesa 635 gramos Y vos tenés que adivinar ¿Cuánto pesa el plato final? Comunicate con nosotros A través del 153 1155 11 o a través de nuestro Facebook Como Justo al Mediodía Twitter Arroba Justo al Mediodía ¿Qué te vas a ganar? Si tu peso es exacto Como lo marca el numerito de la balanza ¿Qué nos llevamos? Rojas ¿Qué, qué, 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 qué Te premia con una licuadora ¡Apa! Todo terreno Está buenísima Para que puedas preparar este Y cualquier plato Y si no Las chicas de Lola Gómez También se vinieron con todo Mirá lo que es esa bandolerita Última moda Una mezcla de tachas Es color cemento La verdad que es color tiza Sí ¿Viste? Eso es en el caso De los tres llamados que tengamos El peso más cercano Se lleva el regalito De las chicas de Lola Gómez Así que no pierdas tiempo Y seguí ya mismo participando Con nosotros Mandanos fotos Queremos ver fotos De tu fin de semana Así que Dale nomás Y arrancamos La segunda preparación Del día de hoy Así es, así es Vamos con la segunda preparación La primera El pastel de pescado En este caso de merluza Estamos trabajando Con verduritas Ahí Verduras Puré con acelga Brócoli Quesito rallado Queso cremoso Pescado Queso cremoso Y la mezcla de puré de nuevo Un poquito de manteca arriba Pan rallado 15, 18 minutos Está marchando Bien Segunda preparación Tengo acá Un bol ¿Se acuerdan que les dije Que arrancábamos Con la salsa blanca? Acá está ¿Ves? Ya se enfrió Salsa blanca Que tenía Estaba enriquecida La hicimos a partir de Un sudado De cebolla Más ajo Cebolla más ajo Y ahora le voy a agregar A esto ¿Qué? Le voy a agregar Avena arrollada Avena arrollada ¿Puede ser la instantánea? ¿La instantánea o cualquiera? Va a ser cualquiera Acá como esto va a tener Una buena cocción La que tengas Va a estar muy muy bien Si la instantánea Hace muy bien El sistema digestivo Todo Hay que tenerlo en cuenta Bueno A esto le mezclamos ahora Aparte Calcó a mucha fibra Estás aportando Bueno Vamos Ricota Opcional ricota Si tenés ricota Ponle ricota Si no queso crema Si no nada Creo que en la receta Inclusive no dice nada Pero bueno Justo tenía ricota Dije Usemos un poquito de ricota Bueno Ricota Salsa blanca La cebolla El ajo Si Le pusimos la avena arrollada Quesito rallado Acá Unas tres cucharadas De queso rallado Unas tres cucharadas De queso rallado Y a ese Te voy a pedir Por favor Que me des Un poco de felicidad Oh Más Si Dame felicidad Más felicidad ¿Cuántas felicidades Tres? ¿Cuántos? Dame Para esta cantidad Dos Primero dos Ajá Como sabés Porque despechaste la receta Estos Son fabulosos Porque no son cualquier huevo No, no son No son No son cualquier huevo Yo Así yo Lucas Emi Vos en casa también Tenés que hacer como nosotros Y cocinar con los mejores huevos Que son de Agler Producción cordobesa De huevos De gallinas Felices Porque están muy Pero muy bien alimentadas Así que Vos también hacés tus platos Platos más ricos Y más nutritivos Con los huevos De Agler Los podés buscar en www.agler.ecogranja Y ahí vas a ver Absolutamente Todo Lo que tienen los chicos Para llevarte Te pueden llevar a tu casa Bueno Lo que vos quieras Y vas a ver Realmente la comida De todo De todo Bueno Mezclamos bien Teníamos aparte La salsa blanca Con el queso rallado La avena arrollada ¿Sí? Tenía La salsa blanca Estaba enriquecida Con la cebollita Más el ajo Todo eso sudado Y sobre eso sudado De manteca y aceite Con esa pizca de sal Le agregamos La harina Y luego leche Cuando le metamos Sal, pimienta No es moscada Y eso le agregamos Entonces Vuelvo a repetir El tema de La avena arrollada El queso rallado La ricota Que era opcional La ricota Y ahora Esos dos huevitos ¿Sí? Mezclamos bien Fíjate Y ahora A partir de que mezclé Recién ahora Le voy a agregar La acelga Si yo le agrego La acelga antes Va a costar Integrarlo Entonces Es preferible Que integres bien Primero ¿Sí? Y después bien Le agregas ahí Adentro La acelga ¿Sí? El medio atado Que nos había quedado La mitad Fue para allá La otra mitad Está acá Para hacer estas croquetas Mezclamos bien Y ahora Lo que voy a hacer Mientras voy mezclando Le voy a pedir a la señora Laura Estuvo medio lluvioso Estaba ideal para eso Sí, tal cual Ay, qué lindo Me encanta ese plan también Che, la verdad Relajar un poquito la cabeza Distribuir Sí, de vez en cuando Está bueno quedarte en casa Un tiempo para vos, Ivana ¿O no? Un tiempo para vos Sí, así es Ahí está A mimarte un poquito Bueno, amor Arrancamos entonces A jugar a la balanza justa Mirá Bueno ¿Tenemos platito? Arriba de la balanza Que pesa 635 gramos ¿Sí? Acuérdate que arriba Le vamos a poner Una porción de pastel De merluza Y acelga Y le vamos a poner Dos croquetas De avena Y de acelga ¿Sí? Bien ¿Te animas a decirme Cuánto pesa? A ver si sos la ganadora No duplica, ¿no? No duplica, Luquitas ¿No es cierto? ¿Cuánto pisa? 635 No duplica No duplica No duplica No te vayas tanto En 950 Bueno Dale Lo vamos a dejar entonces En 950 Y te invito a que te quedes Minutitos antes De la una de la tarde En el cual vamos a dilucidar El misterio de la balanza A ver si sos vos la ganadora De la licuadora O de la carterita De la bandolera De Lola Gómez Gracias amor Por haber participado Muchísimo programa Muchas gracias Gracias a vos Chao Un llamadito más Así que a seguir Mandando tu mensaje 153 11 55 11 Mientras hablábamos Mirábamos el pastel Adentro del horno Mirá, mirá, mirá Mirá lo que está eso Qué bueno Me encanta Espectacular Una cosa importante Después te lo voy a volver a repetir Pero ya te lo digo Algo que ya dije varias veces Mirá Fíjate El recipiente es de vidrio Así que ojo Cuando lo saques Primero sacalo con Repasadores con lienzos Que estén secos No húmedos Que estén secos Lo vas a agarrar bien Y lo vas a bajar después Sobre una tabla de madera O sobre otro lienzo Sí Pero no sobre El mármol Mármol Ni granito ¿Sí? Porque te va a pasar Crack Cambio a brujo de temperatura El vidrio Te va a hacer un shock Ahí y se quiebra Directamente Y no solo te quedaste Sin la fuente Sino que te quedaste Sin la preparación ¿Por qué? Porque va a tener Contabilización física Qué mal Si no Así como yo directamente Que yo colecciono agarraderas Ahí está Así suena Agarrá con agarraderas Agarraderas Sí Agarreras Siempre esas agarreras De apuila La verdad que Baguloso Bueno mira Mezclame ahí Y ahora Le voy a agregar Voy a condimentar bien Con nuez moscada Refuerzo Si bien ya tenía un poquito La salsa blanca Pero refuerzo Con un poquito más De nuez moscada Sal y pimienta Vamos a mezclar bien Vamos acá Che esta semana Va a estar lindo ¿Saben qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hiciste hoy? Dije ¿Cómo estará esta semana? Tengo un problemita Les cuento Tengo que contar Me quedé a patas El auto se me quedó Sin batería Me dejó a patas Encima que mañana paro Así que mañana ¿Querés que te pase a buscar? Dale Queda un poco atrás mano Pero bueno No lo que hice fue Dije bueno Por lo menos Ya que voy a tener Que andar a patas ¿Sí? Voy a tener que caminar bastante Porque no hay transporte El auto se me quedó Todo eso Dije Voy a ver por lo menos Como va a estar en el día ¿Qué hice? ¿Entraste el pronóstico? Sí Pero no cualquiera No me digas que vos también lo viste Contame Entré a la chica del tiempo Mirá vos Así La chica del tiempo punto com Ingresé Y ahí con quién me encontré Con nuestra amiga Cintia Toma Che La semana que viene El jueves ¿Querés que la invitemos? Me encantaría Ella quiere dulce Entonces el jueves La semana que viene La vamos a invitar a Cintia Que nos venga a visitar Y que nos cuente De esta nueva web Qué linda que sale Qué linda que sale Hermosa Y la verdad que Bárbaro Y súper práctico Toda la semana me dijo Cómo va a estar Y no solamente de Córdoba chicos De todo el país De todo el país Todo el país Pero bueno Mejor que nos cuente ella La vamos a tener seguramente En estos días por aquí Vamos a invitar a Cintia Rayeta Acá ya pueden ir entrando Recuerden www.lachicadeltiempo.com No punto ar Punto com Exactamente Al fin No Me encanta Me encanta Mirá Ahora lo último Que le voy a agregar Va a ser harina Harina Unas Tres A cuatro cucharadas Eso va a depender La cantidad de humedad Que tengas Entonces Así vas a armar Bien Mezclo bien Y ahora esto ya está listo Para que luego Lo voy a dejar en reposo Un ratito Mientras se va calentando El aceite Porque estas hay que freírla Pero como es tempranito Todavía Vamos a dejar tranquilito Despacito Y vaya calentándose Ese aceite Bueno Me encanta la música de hoy Sigo mezclando Muy linda música A ver flaco Te pasaste con la música Gracias patrón Vino motivado Jero Y se ve que también hizo Como yo que durmió bien Si Fin de semana full Bueno Ya que durmió bien Estás bien descansada Estás muy despierta hoy Ay si obvio Léame los ingredientes De la segunda preparación Por favor Toda lo que quieras Dejame decirme algo De como estoy peinada hoy Muy No y vestida Todo Pero bueno Y después les digo piropos Dale Ay que lindo La piropo Dale Bueno vamos entonces Repasemos ingredientes Para ver Que necesitamos Para esta segunda preparación Que son Las croquetas De acelga y avena Que vas a necesitar Medio octavo de acelgas Media cebolla Medio diente de ajo Cantidad necesaria de aceite Dos cucharadas de harina 150 centímetros cúbicos de leche Además le vas a incorporar Dos huevos Ahí va Le vas a poner además Cuatro cucharadas de avena Arrollada Tres cucharadas de queso Rayado también Cantidad necesaria de sal Pimienta Y nuez Moscada De dos a tres cucharadas de harina Y cantidad necesaria de aceite Que es el aceite que vamos a utilizar Para freír estas croquetas Así es Bien Es importante el dato Escuchalo Sabrás explicarlo mucho mejor vos Que esté todo inmerso en el aceite Totalmente Por eso se llama fritura profunda Ay casi Se llama así Fritura profunda es cuando Lo que vos vas a llenar A freír Tiene que estar en abundante aceite Y va a ser una temperatura alta Poco tiempo Perfecto Le agregué Sabes que me gusta muchísimo La acella a mi Con el limón Entonces le puse acá Un toquecito de una rasadura de limón Mirá Mirá el limón De natural fresh Hasta Mirá si se eran fresco Me encanta Mirá si se eran fresco Vienen con la planta Con el tronquito Me encantó Te vienen con el árbol Con todo Maravilloso Pero después de en serio Te lo digo Son riquísimos Son riquísimos Todos los limones Los tengo que ir En caso Le mando Hay muchos mensajitos Ya vamos a leer más Pero le mando un saludo Desde Vialet Macelle Toda la familia Luna Le mando un beso grande a Adri Pero nos está viendo hoy Particularmente Y quiere que usted le mande un besito Un beso grande Grande A toda la familia Luna De Vialet Macelle Me encanta Hermoso lugar Hermoso lugar Hermoso lugar Me encanta porque nos miran De todas partes Y también están esperando A que le informemos Le informemos ¿Tiene algo por informar? Hay que informar Porque ya lo habíamos anticipado Mañana 9 de junio Paro nacional 24 horas Pero lo que hay que saber Aquí en Córdoba Que también están parando Los colegios Montserrat Y Belgrano Hoy lunes Lucas Laura No hay clases Ah no hay clases Mañana tampoco Mañana se van a adherir Hoy tampoco hay clases En el caso de Belgrano La asamblea adhirió A la medida dispuesta Por la Conadubo histórica Y se plegará Al paro de mañana Y en el caso del Montserrat La adhesión a las huelgas Será parcial Ya que hay profesores Que sí dictarán clases Hay que tenerlo presente La protesta Es por la firma Del convenio colectivo docente Por eso es que se suman Hay que decir Los bancos Como ya habían arreglado El tema de las paritarias La semana pasada Que tuvimos paro Bueno Mañana no se van a adherir Y por el momento El representante Dijo que sí va a haber Atención En todos los bancos De nuestra ciudad Por otra parte Los comercios Van a abrir de forma normal También Pero se va a ver reducida Por supuesto la atención Por el tema del transporte No vamos a ver el caos De siempre en el centro Claro exactamente Y bueno Lo que hay que recordar También en el ámbito deportivo Mañana totalmente suspendido El clásico Que se iba a realizar En el Estadio Mario De Alberto Kempes Siete de la tarde Se iba a jugar El amistoso Este de Boca River Suspendido totalmente Sí exactamente Esa es la data Igualmente En el caso de Que no hayas llegado Por ahí a escucharnos nosotros Con toda la información Que te estaba pasando Emi No te hagas ningún problema Porque en www.cda24n.com.ar Vas a encontrar Toda, toda, toda La información Por ahí te levantas Mañana en la mañana Y te olvidaste Que no había transporte Bueno, dale Hace como nosotros Ingresa a www.cda24n.com.ar Para estar informados Constantemente De todo lo que pasa Lo más importante Mientras pasa Ahí va Todo, todo lo que pasa Mientras pasa Como acá Mirá, ya tenemos Entonces La crevalista Esto ya te dije Le vas a agregar Todos los humos primeros Y al final Le agregas la harina La harina va a depender De la cantidad De líquido Que tengas abajo Que tan denso Que tan ligero sea Entonces así Luego vas a tomar De a cucharadas Y así las vas a bajar Directamente En el aceite En el aceite Que le falta Un poquitito Tiene que estar Muy, muy caliente Tiene que estar Bien caliente Para que para O sea, si está Muy, muy caliente Cuando pasas Los 190 grados Acá es lo que se llama Como punto de humeo Vas a ver Que el aceite El aceite Suelta como un humo oscuro Hay que quiere decir Que el glicerol Se convirtió en acroleína Se descompuso ¿Sí? Por exceso de cocción Por mucha temperatura Se convierte en acroleína Y la acroleína Es una toxina Entonces ya ahí Deja de ser Apto Un aceite Apto para consumo Por lo cual ¿Cuál es el tope De temperatura? Para el aceite 190 grados ¿Sí? Lo ideal sería Para una finaliza ¿Tienes que hay humito Entonces no? Antes tenés que Antes de que Suelte humito Ok Si cuando empieza A humear A humito Ahí la verdad Que ya ahí Ya te diría Que ese aceite No sirve Absolutamente más Para nada Ay ¿No viene así Como un termómetro Para aceite? Viene Viene aceite Para ¿Sí? Perfectamente Pero vos vas a ver Siempre el tema Del movimiento Y de última Lo que hacen Las abuelas Las tías Las madres Una miguita de pan Una miguita de pan Y si no probás Con un poquito De la misma preparación Que vos quieras freír Probás un poquitito Yo le meto un fósforo ¿Y si no? ¿El fósforo se prende? Pero ¿Qué? Te viene el secreto ¿Qué? ¿Usted mete qué? Un fósforo Un fósforo ¿De qué lado? Todo entero Pero es un asco Después comer con eso No Lo sacás con una pinza Chicos Lo sacan con la pinza Bueno, corregime Que estoy haciendo mal La parte que se enciende Esa parte Usted la tiene Y la maderita solamente No hay un fósforo acá Si usted mete todo el fósforo adentro El fósforo es velenoso Claro Pero el fósforo se Cuando las Yo tenía entendido Cuando el aceite estaba Ya en temperatura Oh chima Se prende No tenemos un fósforo Lucas, haga la prueba No, no tengo un fósforo Porque si tengo un palillito Mirá Vos agarrás Así, ¿ves? Agarrás así Entonces Vos vas a ver Cuando la madera La sumergéis Y ves que automáticamente Hace burbujas Alrededor el aceite ya está Mirá Sumerjo, ¿ves? Ya está Ves que hace como una decisión Ah, Laura prendía todo el fósforo ¿Y se rodea de burbujitas? Sí ¿Ves ahí? Acá como ya se mojó Voy a ir Lo doy vuelta Pruebo del otro lado Pero no La parte que se enciende Nunca se toma contacto Después comióse una burbujita Y estaba con un fósforo adentro Ahí vamos de nuevo Ahí está, ¿ves? Mirá ¿Hace burbujita rápido? Listo, ya estamos Yo quiero saber Vamos rápido Entonces ¿Cuántos de ustedes Hacen lo que yo hice? Maxi Yo la verdad que nunca escuché eso Yo tampoco Había escuchado lo del fósforo Pero siempre Obviamente Yo me di Ahora, no Perdón Ahora entiendo muchas cosas Claro ¿Era todo culpa del fósforo decís vos? Sí Claro, la Mira No, eso no sabía Así, de a cucharadas vas bajando entonces Y mientras voy cocinando esto No me cuente lo del fósforo Pero cuénteme alguna otra cosita Che, vos sabés que este fin de semana Me vas a dar a las juntadas con amigas Y todo el tema Aproveché que estuve sola Y estuve leyendo mucho Estuve haciendo como una especie de catarsis interior de mi ser Y demás ¿Y vos sabés que leí? ¿Tan largo fue su fin de semana? Sí, muy largo Leí un informe Que también lo quería compartir con ustedes Pero ¿sabés por qué lo quiero compartir? A ver, ¿por qué? Porque viste que los tres somos como de Bueno, Emi y yo más o menos de la misma Pero somos de generaciones diferentes Y quiero ver qué piensan ustedes con respecto a esto que yo leí Y la señora en casa también, ¿por qué no? Vos sabés que se hizo un estudio Perdón En España, ¿qué? Disculpe que le interrumpa ¿Qué? Yo hace unas semanas Dije Una cosa Y ustedes me miraron con cara de naipe Leí, ¿lo qué? Yo les dije Yo soy un baby boomer Y me dijeron Mucho gusto Dije Investigan Y ella investigó Obvio Obvio que sí Yo investigué Y me metí Y estuve viendo Y estuve leyendo Qué eran los baby boomers Qué eran las generaciones X Qué eran las generaciones Y Qué eran las generaciones Z Que eran las generaciones silenciosas Porque la verdad que Con el paso de los años Hay distintas generaciones Pero en sí Lo que a mí me llamó la atención Fue el informe que estuve leyendo Que vos sabés que decía Que se hizo en una universidad en España Dice que los jóvenes de hoy Sí Adultos, adolescentes y demás Ya no compran bienes No compran autos No se preocupan por comprarse terrenos O departamentos Bueno, es que para tan fácil tampoco, ¿no? Pero bueno No se compran absolutamente nada Como para tener Al contrario Lo poco que pueden llegar a juntar ¿Sabés para qué lo usan? Para viajar Ah, qué bueno Para conocer el mundo Porque ellos dicen Forma parte de esta generación Y Me encanta Y la generación Z Lo que pasa es que la generación Z Son todos muy chiquitos todavía La Y es 90 a 2000 más o menos Exactamente De 1985 hasta 1990 Y la generación Z es de 1990 ya Hasta el 2000 y hasta la actualidad Sí, son los milenium Exactamente, el nuevo milenium Pero decían esto, ¿viste? Que me llama mucho la atención Y la verdad es que lo siento muy personal Porque es cierto Como que ya no están preocupados Por comprarse casas, terrenos, autos Sino por viajar Y dicen, no Nosotros consideramos que la experiencia Es lo que a nosotros nos va a dar El sustento el día de mañana Totalmente Ya no se preocupan Por como nuestros padres En decir, no Le vamos a dejar a nuestros hijos Una casa, un auto, un bien No, al contrario Ellos dicen, no Nosotros consideramos que la experiencia La vamos a tener con los viajes Con conocer el mundo Y eso es el legado Que le vamos a dejar el día de mañana A nuestros hijos A mí me parece muy bueno Me parece bárbaro Porque uno realmente Aprende muchísimo viajando Ojalá uno pudiera viajar Todo el tiempo Hay gente que sí lo hace Y lo toma como una forma de vida Pero es que si vos todo lo que ganás Lo invertís en un viaje Y es lógico que vas a poder viajar Exacto Porque estás ahorrando todo el tiempo por eso Pero es que Y del viaje Te lleva todo un círculo En tu vida cotidiana Que hace que viajes, trabajes Viajes, trabajes Viajes, trabajos Para eso Claro Por eso es un cambio Porque nosotros venimos De una cultura Donde nuestros padres Nuestros abuelos Siempre volvieron Por tener el techo propio Si el sueño ¿Cuál era? El sueño americano Te proyectabas Hacia el techo propio ¿Te casabas para qué? Y para adquirir la casa propia Tu propio techo Y si no la tenés Cuando te casaste Es aunemos Vamos a aunar esfuerzos Para tener ese techo Para que para el día de mañana Dejarle a nuestra descendencia Por lo menos un techo Bueno Hoy ha cambiado eso Totalmente Y por ahí ya no es tan fácil Tener un techo Entonces de última Lo que hago es Experimento Vivo la vida Vivo la vida Vivo la vida Y sí voy a procurar Por lo menos Dejarle educación ¿Sí? Invertir en esto de Para poder pagarte La universidad Y no te di una casa Pero te di un título La casa O el alquiler Pagatelo vos ¿Vos sabés que también Me llamó la atención Una de las comparaciones Que se hacían Por ejemplo Nuestros padres Viste que Se tenían El índice Entre 3 4 y 5 hijos Ahora 1 De cohete 1 2 Como muchísimo Y eran 4 hijos Que se podían mantener Perfectamente Pagándoles por lo menos Hasta los estudios primarios Ahora no Totalmente distinto Los chicos no se van de casa Entre los 30 y los 35 años Antes No Hay muchos cambios Son criterios que uno los ve Y se siente tan identificado Tan identificado Yo creo que enriquece muchísimo También hablar con personas Yo con mis papás Por ejemplo Hablo muchísimo de esto Y uno dice Wow Cómo ha cambiado Y cómo queda por cambiar Así que bueno Cuando vos escuches hablar De baby boomers De generaciones X Generaciones Y Y generaciones Z Que son los que se están pariendo ahora A partir del 2000 Bueno Habla de todo esto De estas brechas generacionales Que por ahí vos decís Che Qué barro Los chicos Ya los paren con los dedos así Ya directamente manejan la tecnología Increíble Bueno sí Porque ya son de una generación Con principios totalmente diferentes Totalmente Y el tema está que nosotros Nos tenemos que amoldar a ellos No ellos a nosotros Sí Así que bueno Ahí en esa pelea Estamos todos Y lo bueno es que Que con casa propia O alquilada Como sea Lo bueno es que todo el mundo Las tienes súper equipadas Hay que equiparlas Y vivís cómodos ¿Sí? Y para eso qué haces Y directamente Haces como hacemos todos De generación X Generación Y Baby boomers Generación Z Directamente Te vas a rojas Hogar y con créditos personales Con mínimos requisitos Un DNI Recibo de sueldo Impuesto o servicio Vas a encontrar todo lo que necesitas Para tu hogar Desde amoblamientos de cocina Y oficina Colchones Placares Juegos de comedor Living Y absolutamente Todo en Electrodoméstico Solo en Rojas Hogar Encontrás todo lo que necesitas Y lo más importante Es que aceptan Muchísima variedad De tarjetas de crédito Cabal Nativa Más cerca Agropaz Pisa Naranja Tarsop Sole Cadicar Y Cordobesa Así que si te falta algo en casa No pierdas tiempo No pierdas tiempo Y anda a conocer Las ofertas Que tiene Rojas Hogar Rojas Hogar Así es Así es Tienes de todo De todo Bueno mira Tritura profunda O sea buena cantidad de aceite Tampoco tanto Así pero Que te permita por lo menos Cubrir la mitad de la preparación La mitad de la preparación ¿Para qué? Para que así Se vaya dorando Y después Se dora un lado Das vuelta Y doras del otro lado Entonces Queda bien doradito Toda bien dorada Y crocante Por fuera Están fríos ya Estos están tibios Voy a probar Pruebe Pruebe Una cosa importante También te decía Es una torreja distinta ¿Por qué? Porque va a tener Esa salsa blanca Dentro Y el quesito Que van a hacer Que quede un poco más cremoso Y más sabroso Hoy Laura probó Todo 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 Es una mezcla Increíble Y una cosa importante El aceite Tiene que estar caliente Porque si no está Muy caliente ¿Qué va a pasar? Va a absorber La torreja Lo que va a hacer Va a actuar como una esponja Y va a chupar todo el aceite Y quedan esas Esas frituras pesadas Pesadas Que te caen mal después Por eso tiene que tener Buena temperatura alta ¿Para qué pasa esto? Cuando uno empieza a comer Así como mucho ¿No? Y todo Y ahí yo te diría Que no estás Para la foto Pero si hay gente Que está para la foto Y que hace Nos manda foto Para que nosotros veamos Y le quedo el lito de queso ahí Así que bueno Mientras ya se va a sacar El lito de queso Nosotros vamos a ver Una nueva tanda de Fotos Quiero ver Quiero ver Tengo mensajitos De esas fotos Claro que sí Maten las sierras Con mi hermana Noelia Y mi hijita Candela Nos dice por acá Les mando un beso chicos Me encantó la visita De Karina Revolini El viernes Les mando un beso Dejo mis fotos también Me llamo Franco Les dejo besos a ellas Y saludos a Lucas Por acá Muchos saludos Qué lindos que son los chicos Que están detrás de cámara Vuelven a mandar mensaje Vamos Después lo mostramos No perdón ¿Sabes qué vamos a hacer después? Sí ¿Ahora? ¿Desfilen? Antes de irnos al corte No quiero que se muestren Y los vamos a nombrar Los vamos a presentar formalmente Todo Me encantó Fichas técnicas Están solteros Están comprometidos Están accesibles Son gauchitos Bueno En serio Me encanta Me encanta Por acá María que también nos está mirando Nos manda fotitos Chicos me encanta el programa Besos a mi amiga ¿Crees que se compró una moto? Saludos a Lucas También Lo amamos Dice Pero muy gracias Dale No le decía que cuando uno come Come, 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 come Es porque no hay uno solo Hay dos personas Mirá, te vi de atrás Mirá, yo tengo un ojo acá en el oído Te vi que le decías a Lucas Como que No, no, no Todavía no estoy Epa No, no captó No captó Lucas Son dos los que tienen que comer Entonces No, no, ella sabe que todavía no puede Esto se llama Caes del oficio Un bebé fuerte y sano Caes del oficio Yo te pruebo todo Yo te como todo Pero es porque estoy trabajando Nada más Muy bien Usted sabe que se apaga la cámara Muy bien Nada, ni un bocadito No, no, no Terrible Bueno ¿Quieren antes o después? Eh, corte le parece Corte Nos vamos al corte Y volvamos después del corte Con ellos Te vamos a decir el nombre De cada uno de ellos Nuestros camarógrafos Así que ¿Qué hacemos? ¿Entra Nacho también? Nacho también ¿Entra Vani también? ¿La maquilladora? Sí, Vani ¿Entra Vani? ¿Entra Vani? ¿Lari? ¿Todo? ¿Lari también? También Corte y ya seguimos con más En un rato Te mostramos a todo el staff De justo el mediodía Que sigue cocinando para vos Ya volvemos Oye woman Aquí estamos juntos Machito y el símbolo Para traerte esta vaina Que te va a poner a gozar Qué tema nuevo este Es como demasiado moderno Me parece Como muy nuevo Chichi Bueno Arrancamos entonces Lucas Acá estamos Mirá Limoncito Ah, che Acuérdense Esto ya lo hice varias veces Lo voy a hacer Porque por ahí voy a los lugares Sí Y me sirven por ahí Cosas con limón Yo lo voy a correr Para que Ay, ya estaba Ahí va Apagamos Y esto Acuérdate del aceite Dejamos que se entibie Y recién ahí lo vas a filtrar No lo filtres en caliente Porque te vas a quemar No lo filtres en frío Porque queda muy sólido Que cuesta separar las partículas Entonces sí, en tibio Vení para acá Limoncito Te decía Voy a muchos lugares Por ahí me ponen el limón entero Así con todos los yejos Y salpicás para todos lados Sí, me pasa Acordate que eso es muy fácil ¿Qué haces? Cortás el casco Y directamente Le corto la parte de adelante Que es donde se une El gajito Entonces, ¿qué pasa? Si dejás eso Cuando vos presionás El casco así ¿Qué haces? Salpica para allá Sí Tiqui, tiqui Pero no para acá Entonces, ¿qué haces? Vamos a cortar Y ahí entonces Sacás toda la semilla No queda ni una semilla Y al quedar cortado así Uy, cae para abajo A ver Fabuloso, ¿eh? Y así entonces Acá tenemos nuestras torrejitas listas Acordate que Esa ralladurita de limón Queda fabulosa En ese sabor Ahí en esa fritura Sí, doy fe Pero bueno Ahí tenemos ya entonces Nuestras torrejas listas Limoncito para agregárselo Siempre que sirvas una fritura Poner el limoncito Que se toque ácido Va a hacer que no queden tan pesados ¿Sí? Y aparte el saborcito Queda muy, muy rico Bueno, eso por un lado Ya está Mirá, lo voy a sacar Porque me voy a ir al horno A buscar para que se vaya bajando Un poquito la temperatura Nuestro pastel de pescado Uy, mirá lo que es esto Cuál es el aplauso Por favor, mirá Mirá Cuquita Qué buen menú Un menú de brócoli No, es una delicia eso Así lo dejás ahora Que baje un poquito la temperatura ¿Sí? Que no estés tan agresivo Si no nos vamos a quemar, ¿eh? Una buena Un sexto más o menos De este pastel Más dos Torrejas Es lo que va a ir ese plato Y del cual ya nos van a decir El peso En este tercer Y último ¡Llamarita! ¡Hola! ¡Hola! ¡Buen medio día! ¿Quién habla? Hola, buen día Soy Fernanda ¡Hola Fer! ¿Cómo estás, reina? Bienvenida ¿Todo bien? Sí, todo bien Acá con mis niños Por ir al cole ¡Ay, bueno! Me alegro, me alegro Un montón, amor Arranquemos de lleno Jugando a la balanza Justa Mirá Acá tenemos el plato Con 635 gramos Fer Tenés que adivinar Cuánto pesa Con la porción Del pastel de merluza Que Lucas acaba de sacar Del horno Y dos croquetitas Acordate que no duplica, Fer 890 Bueno, vale Lo dejamos en 890 gramos Y contame ¿Cómo anduvo tu fin de semana? ¿Qué hiciste de lindo? Bien, hermoso Fui al cumple Al cumple de un compañero De mi hijo Ajá Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¿Me escuchás, Fer? Sí, me escuchás Ahí está, ahí está Ahí te escucho mejor Ahí te escucho mejor Así que estuvieron de cumpleaños Sí Feliz de los que pasaron Bueno, me alegro Me alegro un montón, Fer Chu Bueno, escúchame Quedate porque en un ratito Nada más Vamos a estar diciendo Cuánto pesa el plato de hoy A ver si sos vos La ganadora de la licuadora De Rojas Ogar O del regalito De Lola Gómez Gracias por participar Gracias, hasta luego Chau, Fer Beso grande Bueno, presentadito Hoy tenemos postre Con la bergamota Que nos mandó Manuela Tenemos Que desde Río Tercero Un beso grande Y gracias Manuela Por esas bergamotas Que hacía años Años, años Que no veía una bergamota El otro día me tomé un té de bergamota Muy rico Rico, no, ya te digo Se usa muchísimo para infusiones Se usa mucho para cosmética Para perfumería Todo lo que es la esencia De la bergamota Yo me hice, te dije Bueno, ¿lo vas a presentar o no? Vamos, vamos No, ¿sabes qué? Primero ¿Qué? Primero ¿Qué? Les voy a contar que me fui a Amboliche El fin de semana ¡Eh! ¿Fue en serio? Sí Me encanta Después de la carta apuntada Y si vos la prevé Después nos fuimos a Amboliche Bueno Porque te hice caso Muy bien Así tenés que hacer vos también Cuando quieras ir a un bar A un boliche Directamente desde tu celular Bajás la aplicación De Tengo Free Y vas a ver La cantidad de descuento Que podés conseguir Es re que te contra Re fácil Mira, porque bajás la aplicación Buscás el descuento De lo que te interese Del lugar a donde sea Que quieras ir Lo imprimís Y lo llevas al lugar A donde vayas Y ahí directamente Vas a ver la cantidad de cosas Que vas a poder Disfrutar Si vos también Querés ser parte De Tengo Free Bueno Podés comunicarte A través del 156 59 77 86 O directamente ingresar A www.tengofree.com Así como Lucas Y salida Disfrutar Abolicha ¿Puedo decir algo rápido? ¿Qué? Me encanta Nacho Porque suena este tema Póngalo señor musicalizador ¿Qué pasa? Y Nacho se va a buscar El celular A ver si está haciendo interferencia No Nacho Así es el tema Escuchá Escuchá Grande Nacho Bueno, buenísimo Mirá lo que tengo acá No, antes del corte Rápido, rápido, rápido Montándolo Nacho Montándolo Nacho Ahí está La trastienda De justo el medio día Nacho Nuestro asistente De azafrán Estado civil Soltero Siguiendo acá Primer cámara Acá Cámara número 2 Lucas No, y Vani Ah, Vani Ah, Vani Estado civil Soltera Acá está Vanesa Maquilladora Soltera ¿Años? Chiquita 30 Ahí está ¿Listo? Venimos por otro lado Luquitas Lucas Soltero Soltero 155 No Escucha No, también es soltero Vamos, Turco Gastón ¿Años? 30 Soltero Casado Separado Divorciado En pareja Chau Pero no sirve Este no sirve ¿Qué sigue? Lari Larisa 22 En pareja Ancha Ay, mira rapidito La Lari ¿Acá? Maxi Dale, todo rap En pareja Soltero Casado Casado ¿Años? 27 Y vamos con el último Entonces de este mediodía A ver, vení No, no te hagas el loco Vení ¿Nombre? Cristian ¿Edad? 30 ¿Casado? ¿Juntado? ¿En pareja? En pareja En pareja Ahí está todo todo en pareja Chicos ¿Tienes que hay ¿Hay tres nomás libres? Sí ¿Tres? Bueno Mensajes al 153-11-5511 Bani, Nacho O Lucas Son los tres disponibles Bueno Nos vamos a la pausa Que ya seguimos Con más Justo al mediodía Quedate con nosotros Que se viene lo mejor Último bloque La cocina Justo al mediodía Mirá, mirá eso Mirá, mirá Bueno Repasamos los pesos Por favor Vamos, vamos María había dicho 925 gramos Y van a 950 Y Fernanda 890 gramos Vamos a ver entonces Cuánto pesa el plato Mirá, mirá, mirá Ahí está Listo Una Una Dos Y ahora rápido Cambiazo Bien 635 Pesaba el plato Solo 935 Mirá, mirá María María se lleva la licuadora Felicitaciones María se lleva la licuadora Con 925 gramos María, la producción Se comunica con vos Para que puedas Encontrarte con esa licuadora Para hacer sopa crema Para hacer lo que quieras Felicitaciones Nosotros nos vemos mañana Mañana Acordate Materia prima Huevos, muchos huevos Roberto Huevos Y acá lo tenemos a Emilia Sánchez Laura Loporte Lucas Alberto Galán Hicimos hoy Iniciando la semana Para ustedes Justo el buen día Mañana 11.30 13 horas Acá en Canal 10 Chau, chau Chau Vamos a servir A servir Vamos compañero Vamos compañero Vos también Tienes que laburar Vamos Vámonos Venga 1, 2, 3